La santería cubana da su vaticinio para lo que será este 2020 en la isla. Golpe de Estado, aumento de enfermedades y catástrofes naturales, son algunos de los pronósticos anunciados por Rigoberto Zambrano, Consejo Asesor Aguo Ocbeoche. Destitución de un gobierno provocado por golpe de Estado o intervención de un ejército. Cruces genéticos que llevarán al descubrimiento de nuevas especies. Malformaciones congénitas producidas por la unión de distintos grupos sanguíneos. Muerte de personas mayores y altas personalidades en el mundo. Estas profecías resultaron de la ceremonia de apertura del 2020, realizada por los sacerdotes de las familias santeras de Cuba entre la noche vieja y el primero de enero del nuevo año. Según datos extraoficiales, el 80% de los cubanos acude a la ayuda de la santería para su vida diaria.